es que Hugo el Pollo Carvajal, el ex líder de la inteligencia venezolana, por tanto conocedor al 100% de todos los chanchullos de Hugo Chávez y también de todos los chanchullos del actual dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho, ha ratificado, ha asegurado, ha afirmado que hay el paradero, los nombres, las fotos también de 17 tarras que están ahora mismo protegidos, insistimos en este matiz, protegidos en Venezuela, protegidos por parte de la dictadura venezolana y, bueno, mejor que yo, lo cuenta la propia Teresa Gómez. ¿Cómo estás, Teresa? ¿Qué tal, Hugo? Encantada de saludarte. Bueno, antes de nada, Teresa, enhorabuena por la exclusiva y cuéntanos, el ex líder de la inteligencia venezolana, Hugo el Pollo Carvajal, pues os ha dado los nombres de 17 tarras que están ahora mismo protegidos y escondidos en Venezuela. Por cierto, esto proviene de un pacto, y esto creo que también es muy importante señalarlo, de un pacto entre, bueno, pues en ese momento Hugo Chávez y Felipe González. Felipe González pidió que se protegiera a esos 17, bueno, o incluso a más, porque hay una treintena de tarras en Venezuela, que se protegiese a esos tarras. Así es, Hugo, esto fue un pacto de Felipe González, ¿no?, donde, en el que se pidió que se protegiese, que se diese protección a estos prófugos, a estos asesinos que huían de la justicia, de la Audiencia Nacional, que se le reclamaba precisamente por haber asesinado a españoles, ¿no? Y lo que hizo el entonces presidente del gobierno, lejos de perseguir a unos asesinos, lo que hizo fue darle protección y buscó protección en Venezuela, ¿no? Yo creo que tanto Felipe González como luego Zapatero, que esto lo conocía y también se benefició de este pacto, en cubrir a un prófugo y no denunciar ante la justicia. Todos los ciudadanos tenemos el deber, si sabemos que hay una persona que se encuentra huida de la justicia, en paradero desconocido y conocemos el lugar en el que se encuentra esa persona, todos tenemos el deber de denunciarlo ante la justicia, ¿no?, para que esa persona sea detenida de manera inmediata. Pero, es más, si esto lo hace una persona que en ese momento era presidente del gobierno, yo creo que es aún más, incluso puede llegar a rozar lo delictivo, ¿no?, el que haya protegido protección a un prófugo me parece cuanto menos escandaloso. Eso por un lado. Hugo Carvajal sabía, conocía, ¿no?, que estas personas se encontraban en su país, pues por el simple hecho de que él era jefe de la inteligencia chavista, por lo tanto controlaba y conocía a todo el que entraba y a todo el que salía de Venezuela y recibió la orden, pues, de no perseguir a estas personas porque estaban protegidas primero por Chávez y actualmente por Maduro. Entonces, durante varias semanas ha estado recopilando información desde la cárcel y nos la ha proporcionado en cuanto ha tenido toda esta información sobre la ubicación, el sitio exacto donde se encuentran viviendo estas personas con total libertad y, bueno, de una manera bastante feliz, a pesar de que aquí en España, pues, las víctimas, las familias de las víctimas, lo único que quieren es hacer justicia. Uno de ellos, por ejemplo, es el etarra José Arturo Cubillas, ¿no?, de 57 años, que está acusado de asesinar a seis personas. Ha asesinado a seis personas y se encuentra con total libertad y viviendo con una impunidad tremenda en Venezuela. Teresa, yo sinceramente no logro entender cómo puede ser que conozcamos, que, bueno, si los periodistas lo conocemos, Máxime más lo conoce todavía, si cabe, el CNI, nuestro servicio de inteligencia, que, por cierto, ya está desplegado en Venezuela, ya tiene agentes en Venezuela para tratar, bueno, pues, de ver dónde están estas personas y a ver si se puede hacer algo, ¿no? Pero todo ese hacer algo depende del gobierno de Sánchez. Entonces, yo no entiendo cómo, conociendo ya, tal y como publicaste esos 17 nombres, esas 17 caras, esas 17 etarras, pues, ni se haya pronunciado Pedro Sánchez, ni haya dicho nadie nada, ni tengamos prisión alguna de que se extraditen y, por tanto, que vengan a España esos etarras. A mí eso me parece un escándalo, Hugo, porque además nosotros publicamos las fichas del censo electoral, es decir, esas personas votan allí en Venezuela, ¿no? Y publicamos las fichas y publicamos el lugar exacto en el que vive. O sea, no decimos, pues, vive en esta parte de Venezuela. No, publicamos la dirección e incluso si una persona vive, su casa está al lado de una panadería, pues, la casa está ubicada al lado de la panadería, fulanito y menganito. O sea, damos datos muy, muy, muy detallados de dónde se encuentran, porque están en el censo, que es, pues, lo que nos ha proporcionado Hugo Carvajal y a lo que nosotros hemos tenido acceso. Entonces, ya que estas personas están buscadas por la justicia, lo lógico sería que se pidiese la extradición de ellas, porque la dictadura venezolana, la dictadura podría perfectamente detenerles y enviarles a España, pero no lo van a hacer. No lo van a hacer porque el acuerdo que tenían con Felipe González y luego con Zapatero, pues, esto se lo va a impedir. Y, al final, ellos protejan a quién? A sus socios. En este caso, sus socios socialistas y sus socios... En este caso, no Podemita, porque en aquel momento todavía no había... Pues, Podemos no se había creado y, por lo tanto, el pacto no fue con Podemos. Pero dudo mucho, de verdad, que Venezuela nos entregue a estos etarras. Sobre todo, teniendo en cuenta que en estos últimos días, en estos últimos meses, se han llevado a cabo, se han producido, pues, unos cuantos homenajes a etarras aquí en España, no en Venezuela, aquí en España, con la permisividad de Pedro Sánchez, con el aval de todos los socios de Pedro Sánchez... Y participando, incluso UGT y Comisiones Obreras participando en homenajes a etarras aquí en España, hace escasos días. Esto es una barbaridad, es infame y es una clara muestra, es un claro reflejo de que, vamos, de que no vamos a ver esos siete etarras aquí en España, ni por chiste, ni de coña. Es más, Hugo, ya no solamente es que, o sea, ya no es que los socios de Sánchez participen en estos homenajes a etarras, es que también lo hace el propio gobierno, lo hacen los propios miembros del gobierno. O sea, ya hemos dado un paso más allá y el 31 de diciembre, cuando en Mondragón se celebró otro homenaje a etarras, en este caso el homenaje a la etarra Parot, al sanguinario Parot, ¿no? La asociación que lo organizaba Sare, lo que le dijo a la Audiencia Nacional y a la Asociación de Víctimas es que ellos no iban a homenajear a ningún etarra, sino que iban a luchar contra, decían, incito textualmente, contra... Pues, bueno, no puedo citar textualmente porque no me acuerdo exactamente cómo lo expresaban, ¿no? Pero para luchar contra las medidas penitenciarias de los presos vascos, ¿no? Decían, bueno, pues hay un informe policial que nosotros hemos publicado la semana pasada, el día 31, cuando se celebró ese acto, que la Audiencia Nacional lo permitió, y la Audiencia Nacional lo permite porque la Fiscalía lo permite, y entonces ahora tenemos que hacernos una pregunta de quién depende la Fiscalía, ¿no? De Dolores Delgado y, en última instancia, de Pedro Sánchez, por eso permitió este acto, ¿no? Deciden, bueno, vamos a permitirlo porque hay libertad de expresión, porque no sabemos si se va a hacer un homenaje a un etarra y, por lo tanto, no sabemos si se va a cometer el delito en el crecimiento al terrorismo. Bueno, pues, lo que dice el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, es, bueno, lo permito, pero que agentes de la Brigada de Información de la Policía Nacional y también de la Guardia Civil supervisen el acto y nos reporten información sobre cómo se ha desarrollado este acto. Bueno, pues nosotros, como te lo voy a decir, hemos tenido acceso al primer informe, al de la policía, donde la policía narra de manera muy detallada cómo se produce el acto, donde dice que tanto el portavoz de la asociación que organizaba el acto como los asistentes, gritaban fuera de prisión, libertad para el etarra parot y otros dos etarra más. Por lo tanto, se cometió un delito en antecimiento al terrorismo. Todavía estoy esperando que la fiscalía emita su escrito diciendo que se impute a estas personas, tanto a los asistentes como a los organizadores, por este delito. Teresa, ya como colofón, parece que la extradición de Hugo el Pollo Carvajal a Estados Unidos es inminente a pesar de que, bueno, pues está alargando un poco su extradición, pero parece que es inminente, parece que se va a llevar a cabo. Lo único que le podría salvar al Pollo Carvajal es que tirase de la manta y eran más documentos, más información, es lo que yo entiendo. Pero, ¿tú crees que tiene más información, más documentos que aportar a la justicia española o ya ha tirado prácticamente del todo de la manta y, vamos, lo único que le queda es ir a Estados Unidos y tirar ahí más de la manta? Yo creo que tiene más información. Por ejemplo, pongo un ejemplo, este de los etarras, él no lo había contado en sede judicial. Sí que es verdad que me dicen que sí que contó algo, pero que al ver que no había mucho interés no siguió hablando de este tema y se centró en la financiación ilegal de Podemos, que ahí ya sí que tenía más interés. Y, entonces, creo que sí que tiene más información. De todas maneras, tampoco sabemos toda la información que ha aportado, porque tenemos que recordar que la causa está bajo secreto de sumario, pero conociendo o sabiendo o intuyendo cómo puede ser Hugo Carvajal, habiendo sido jefe de la inteligencia chavista, dudo mucho que haya enseñado todas las cartas que tiene. Teresa Gómez, periodista de investigación de Oqué Diario. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.